Bueno, pues hablamos de las cosas de comer, de comer sano, y lo hacemos con nuestra querida doctora Brócoli, ella es farmacéutica, es una chica muy sabuda, que ha estudiado mol, que conoce además sobre el terreno, las cuestiones de la nutrición y de la dietética, no en balde, es a lo que se dedica, en un lugar de referencia además que se llama Nuti, que además aconsejamos, porque aparte, mirad que simpatía y que estupenda que es. Elisa Escorihuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chivo? ¿Cómo va a pasar? Sí, aquí vengo. Bien, bien, Pucó dándole vueltas a lo que nos propones, la cuestión que nos propones hoy, y es hablar de helicobarter pylori, no sabría decirlo, se me sale como chiquito de la calzada, helicobarter pylori, ¿qué es? Bueno, por supuesto nos lo va a contar Elisa con todo detalle, pero a lo mejor tienes, hay algún tipo de síntomas de molestias en el aparato digestivo, en los procesos digestivos, y podría tratarse, ojalá que no, puede que no, por supuesto que no, y aquí nos explicará los síntomas y qué hay que hacer para reconocer médicamente, para que tengamos diagnosticado si lo tenemos y cómo lo podemos evitar. Oye, suena como helicobarter pylori, suena como chungo esto, ¿no? Suena chungo. ¿Qué va este helicobarter? Vamos a hablar un poco, vamos a empezar con la sintomatología, se nos va a asustar un poco la gente porque hay veces que solemos tener este tipo de síntomas, y luego diremos lo que es. Vale. Esto es un poco como antes en la tele. Un cuadro, digamos, y podemos tener este helicobarter. Vamos allá. ¿Qué molestias serían o qué síntomas? Eso cuando tienes ese ardor estomacal, ese reflujo gastroesofágico, dolor, dolor chimo, cuando te duele aquí en la boca del estómago, conoces esa sensación. Esa sensación, sí. Habitualmente después de comer pizza por la noche y de abusar un poquito, por tanto, vamos. Sí, es posible. En mi caso, es muy... Es posible. Pero sí también... Es posible que sea causa-efecto. ¿Qué más síntomas podemos reconocer? Y añadimos ahí un hinchazón. Esta distensión abdominal rara que parte desde aquí arriba. Si ya se empieza a mezclar con náuseas, vómitos... Empezaría a preocuparme, seriamente, sí. Pérdida de peso involuntaria. Esto ya también tenemos que empezar a mosquearnos un poco. Claro, si adelgazamos de una manera involuntaria, es también porque perdemos el apetito, porque nos da un poquito de miedo comer. Porque, claro, cada vez que comemos, nos duele aquí en el estómago. Por lo tanto, vamos a tener debilidad y luego ya tendríamos todo tipo de anemias. Ocurre también... Y fíjate, además anemias. Ocurre también que no hay una causa-efecto. Yo te comentaba, por ejemplo, sé que el tomate frito me sienta a cuerno y cuanto más por la noche, peor. Y si encima me zampo la pizza y me paso a las 12 de la noche y me voy a acostar una hora después, seguro que te enguardo. Pero, ¿habría causa-efecto con otro tipo de alimentos? O sea, digamos, serían personas que tienen reflujo o este ardor estomacal, habitualmente coman lo que coman, aunque se cuiden la alimentación. Coman lo que coman, aunque se cuiden, tienen esta sintomatología. Por eso, al final, optas por, oye, no como nada y acabo cuanto antes. Pero sí que es verdad que existen alimentos que también podrían dañar, ya sea por su acidez o porque tienen un contenido en fibra muy alto, podrían causar daño. Vale, aquí estamos viendo una tabla. Mira qué bonito que has pintado, Alelico o Arter este, que has pintado así de verde, muy bonito. Y algunos alimentos recomendados. Si aún tomando estos alimentos notamos esos reflujos, esos ardores, ese dolor. Esto ya es para mosquearse. Vómitos hay que mosquearse. Que te voy a contar, porque de un 50 a un 70% de la población la sufre tanto en silencio, porque no lo sabe, esto es como las hemorroides, o bueno, al final, claro, sí, o sea, llega a conocer este dato, porque con dos, tres síntomas que vayas al médico están muy habituados. Es una infección que, fíjate, un 50-70% de la población es muchísimo, incluidos los niños. Pero, ¿en la mayoría es asintomático y no causa ningún problema? En la mayoría es asintomático o causa algún problemita, pero lo achacas a, bueno, pues igual me he excedido con esto o con lo otro, pero ahí está la bacteria. Se trata de una bacteria gram-negativa que se agarra a nuestro estómago con esos filamentos que vemos en la imagen. Uy, parece una bachoqueta, una especie de calamar verde, ¿no? Sí. Tienes una pinta así y poco. Este es el licobarter pylori, ahí depositado en nuestro estómago. En nuestro estómago. Se pega ahí con unas adhesinas que produce y ahí se queda agarradito a nuestro estómago y lo puede estropear. ¿Por qué lo estropea? Y te preguntarás, ¿y cómo vive esa bacteria ahí tan a gusto con lo ácido que es el medio ástrico? Bueno, es verdad que uno piensa, hay alimento, es verdad, claro, porque está en el estómago. Pero es un medio súper ácido. Los ácidos para que precisamente el estómago segrega para hacer los procesos digestivos debe ser un medio bastante difícil de que haya vida de ningún tipo. Ella está a gusto porque segrega una enzima, que es la ureasa, que lo que hace es transformar la urea en amoníaco y en dióxido de carbono. Neutraliza un poco el medio y así consigue vivir ella a sus anchas y reproducirse. ¿Y eso que segrega es lo que nos produce las molestias? ¿No estamos hablando de amoníaco? Amoníaco. Claro. Entonces, esto es lo que nos va a causar esas molestias que si se alarga en el tiempo, bueno, pues nos va a producir una gastritis. Si se alarga más en el tiempo, puede llegar a producir úlceras gástricas, que esto es lo que a su vez también produciría un sangrado que no nos damos cuenta, porque esa sangre estaría en heces y es lo que nos provoca también la anemia. Y ya, por último, y bastante peligroso, pues ya es un cáncer estomacal. Entonces, ¿parece que tiene unos síntomas que ni fu ni fa? No. Esto hay que mirárselo y hay que considerar que es una patología que puede llegar a ser seria. Contra la habitual de heces anual nos daría si aparece licobarter. Y si tenemos estos síntomas, nada, o sea, sería hacer unas pruebecitas. Vale. Porque dices que es una bacteria. ¿Y cómo llegó a nuestro estómago en el caso de que la tengamos? No se sabe. No se sabe. El mundo de las bacterias es... Ahí hay algunas, pero pueden haber muchas más. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cómo se transmite. Sí que es verdad que hay una relación muy clara, pues con la saliva se contagia comúnmente o bebiendo de un vaso aguas contaminadas. Nos debemos asegurar que las aguas que estamos consumiendo están tratadas tanto para beber como para limpiar alimentos, cocinar. Y luego también la higiene bucal sería súper importante en este caso. Modos de localizar y saber diagnosticar que tenemos un helicobacter. El más sencillito de todos sería un test que se hace con el aliento, simplemente. Es muy facilito. Lo que pasa es que muchas veces no se puede realizar porque, claro, cuando tú tienes este tipo de sintomatología, al primero que acudes es a tu farmacéutico, le dame una solución ya. Y el farmacéutico que sabe mucho, pues te va a dar neutralizadores de estos de bomba de... Bueno, un omeprazol de toda la vida. Suena a bomba de plutones estos. Exacto, suena muy bien, suena muy bien, te mitiga. Bueno, bomba de plutones suena como a profesor bacterio, es verdad. A profesor bacterio, total. Pero bueno, son estos los prazoles, ¿no? Los prazoles, esos omeprazoles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tú vas a hacer una prueba, el médico te va a preguntar, pero ¿tú te has tomado algo para mitigar...? Entonces, no te puedo hacer la prueba del aliento, que es la más sencillita. Pero 24 horas, por ejemplo, de no haber tomado... No, hay que esperar un poquito más. Hay que esperar más tiempo. Sí. Entonces, lo que haríamos sería ya buscar antígenos en sangre, sería una pruebecita de sangre, una muestra de heces, o ya, pues, en casos que los síntomas sean muchos, de los que hemos hablado de, mira, tengo este, 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 ya lo que tienen que hacer es una endoscopia, para ver si hay algún tipo de lesión ya en el estómago. Vale. Hay que hacer ahí... Es lo que más susto da, pero bueno... Para quedarnos tranquilos, es lo que hay que hacer y sacar una pruebecita y en un momento determinado mandar a realizar y ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El médico nos va a diagnosticar, que nos dicen que es positivo, pues vamos a tener que seguir un tratamiento farmacológico. Vale. Hay mucha gente que no es fan de los tratamientos farmacológicos, que piensa que con la alimentación, pues, se va a mitigar, que, 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 bueno, siguiendo algún tipo de, de estrategia, pues, de naturopatía, no. Aquí está súper claro que el antibiótico es el rey de, de los tratamientos. Tenemos que acabar con los bichos, ¿no? Hay que acabar con los bichos y nos guste o no, vamos a tomar un tratamiento que nos va a dejar hecha polvo la microbiota, pero al menos va a erradicar el, va a erradicar el, el esto, el, el bichejo. Entonces, no hay que saltarse el tratamiento con los antibióticos. Es un tratamiento muy largo, 10 días, que para ser un antibiótico, bueno, es un tratamiento bastante largo. Hay veces que se alarga incluso un poquito más. Claro, aquí corremos el riesgo de ser muy constantes, porque si no, lo que estaremos haciendo es crear una resistencia y no nos hará efecto. Y, además, es que estaremos generando cepas más, más virulentas, al final, porque son más resistentes. Claro, este es el problema de los antibióticos, que aquí, o sea, no vale decir, al tercer día me encuentro bien y se acabó, lo dejo estar. No, si hemos pagado, si se ha pautado 10 días, son 10 días, si son 14, 14. Vale, pero el antibiótico suele ir aparejado con un protector estomacal, que suele ser de la familia de los parazoles. Claro, que son las bombas de los, la bomba de protones. De las bombas estas de protones. ¿Algún problema por tomarlos? No, no, hay ningún problema. De hecho, están indicados para mejorar un poquito también la sintomatología, que es un rollo. Y luego tenemos los bloqueadores de histamina, el bismuto de subcitrato, que también nos van a ayudar. No hay que dejar la medicación, pero tampoco hay que olvidarse del tema de la alimentación, que aquí sí que estaríamos hablando de una dieta, bueno, sí, severa, severa, severa. Hay gente que incluso le va a costar tomar esta dieta por lo que decíamos, que hay un poquito de miedo a la hora de comer, porque si cada vez que como son unos dolores tremendos, me encuentro fatal. Incluso con dieta blandita y con cosas suavitas. Es muy, muy blanda, muy, muy blanda y estamos hablando ya de, bueno, pues eliminar todo tipo de salsas picantes, evidentemente, la sal, el azúcar. Hablamos también de verduras crudas, de frutas crudas. Cuando hablamos de frutas, normalmente hablamos de frutas. ¿No hay fruta que es indigesta o que puede ser ácida y demás, puede generar también esa acidez? Claro, todas esas frutas ácidas. A lo mejor el zumo de naranja por la mañana no lo puede tomar, hay frutas o las fresas. Sí, porque puede dañar, o sea, si está dañadito ya. Aquí estamos viendo algunos alimentos recomendados, por ejemplo. Mira, pues aquí están los chunguetes, los chunguetes. Ah, perdón, los no recomendados. Los no recomendados. Sí, es que recomendados solo quedaban tres, casi. En cuanto a los no recomendados, pues fíjate, o sea, sobre todo también el tipo de preparación, aparte de los alimentos típicos de una dieta blanda que vamos a eliminar, están los tipos de preparación, porque aquí es muy importante también no generar esas costritas en los alimentos, que están muy buenas y están muy ricas, a eso que le da ese saborcito especial al alimento cuando se tuesta, pues lo que vamos a hacer es eliminar todo eso y optar solo por hervidos, vapor y al papillot. O sea, la plancha no. No. La costrita esa no, porque también esos filamentos pueden dañar un poquito más el estómago. ¿A escalar la plancha tampoco? No, si podemos al vapor, claro, si podemos al vapor o al papillot, que también queda muy bueno, pues genial. ¿Papillot es esto que se pone en un papel albal? Exacto. Ah, vale. Bueno, vamos a procurar hacerlo con papel este de horno mejor. No soy muy ecológico, ¿verdad? Ahora con el papel, encima hay una marca comercial que no pagaba. Vale, o sea, que el papel de aluminio lo eliminamos y es papel de qué? Ah, pues es que yo creía que era del pueblo de Albal. Y de Albal. Entonces, ¿cómo sustituyo el papel de aluminio? Con un papel de horno. Papel de horno, vale, vale. Claro, este papel que es de blanquito. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Y se pone al horno y chimpum? Y se pone al horno, chimpum, encima se cocina con sus propios vapores y queda buenísimo. Un poquito de eneldo. Un poquito de eneldo. Pues, por ejemplo, el eneldo no es una hierbecita que es muy fuerte y se puede poner perfectamente al pescado. Yo he hecho el eneldo y me tiró de la moto y igual resulta que es fatal. Si hay alguna hierbecita que sea mejor. Pero yo cojo mi lenguadito, cojo mi lubinita o mi media lubinita, la envuelvo en el papel este de repostería, digamos, tal. Y lo pongo al horno. Y se cocina estupendamente. Y se cocina estupendamente. Y como si lo quieres... No tengo tiempo, lo hago al microondas. Ah, también. En un cristal lo tienes hecho. Ah, y es que hay personal que... Que le da miedo... Le da al microondas como rollo... No tengáis miedo al microondas. El microondas lo único que hace es acelerar las partículas de agua. Las pone en movimiento y se calienta de esta manera el alimento. ¿Por qué tiene tan mala prensa en determinados sectores? Un día podemos comentar detractores del microondas, pero detractores a unos niveles muy fuertes. Pero sí, 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 que tienen un miedo tremendo porque hubo un... Antes no funcionábamos con redes sociales, pero había una cosa que eran los mailings estos. Sí, sí, sí. Que te los ibas mandando allá por los años... No llegaban ni a los 2000, ¿no? Y hubo como un bulo súper grande que el microondas causaba cáncer. Pero unas explicaciones tremendas. Claro, de todo eso al final siempre queda algo de todos esos mitos. Y realmente el microondas, un microondas bien utilizado no tiene por qué generar ningún tipo de patología. O sea, hazme un día de dieta de licobarter que sin duda no va a ser un día divertido. No. Por ejemplo, ¿cómo podríamos empezar? ¿En el desayuno? ¿Pan integral? Nunca. Los integrales aquí, en este caso, van a hacer un montón de daño a nuestro estómago. Por lo tanto, nada. Podríamos utilizar un pan blanco, estupendo. ¿Un aceite de olé? Un poquito. Súper bien. Podemos utilizar también un yogur natural. Si puede ser desnatado, porque las grasas en este caso sí que nos van a costar más de digerir. Un yogur natural con una manzana al horno. Me encanta la manzana al horno. Bueno, pero es verdad que le pongo canela y azúcar. Bueno, pero esa canela no pasa nada. No, el azúcar no. Un poquito de miel. La canela es bien. La canela es bien, pero lo demás no. Lo demás no. O podíamos hacer compotas. Una compota de pera, una compota de manzana, pero fíjate que la cosa está muy reducida. Porque la manzana al horno es súper digestiva. Sí, claro. Y piensa que todo lo que ya está cocinado es como que tiene un primer paso de digestión ya hecho. Por eso vamos a intentar aquí también evitar las ensaladas. Ensaladas, frutas. La única fruta que podemos tomar fruta sería un plátano maduro. Oye, eso es una dieta. Sí que luego poquito a poco. La dieta es trita. Pero son cuatro o cinco días y luego ya iríamos introduciendo poco a poco. A la hora de la comida, pues un arroz blanco con un poquito de pollo hervido, desmenuzado y un poquito de zanahoria. Claro, es un poco rancio. Es un poco rancio. Pero es que estamos hablando de ponernos mejor unos fideitos con unas verduras y un poquito de pescado desmenuzado también. Estaría bien. Podríamos tomar pasta también combinándola. ¿Y cuscuz de wedge? Bueno. Sí, sí, sí. O cuscuz. Podemos hacer un cuscuz, pero claro, blanquito con su pollito, un poquito de pavo o conejo también desmenuzado. No es la alegría de la huerta, pero nos va a permitir un poco el mejorarnos. Por suerte son cuatro días. Sí, son cuatro días. Bueno, con medidas higiénicas habituales no tenemos en principio peligro de contagio. Donde ha habido ser también cosas de mala suerte en cuanto a la prevención. Así que si te parece, Elisa, a modo de resumen, hablamos del helicobarter. Cuatro pinceladas. A ver. Cuatro pinceladas. Ojo, cualquier sintomatología. Lo primero y principal, acudir al médico. En cuanto el médico nos dé un diagnóstico, conseguir la pauta farmacológica que nos ha puesto. Acompañarla, evidentemente, con unos buenos hábitos, tanto alimenticios como los no alimenticios, que van a ser no consumir alcohol, no fumar, porque todo esto nos va a perjudicar. Y una superhigiene, tanto bucal como lavarse bien las manos, que no estamos acostumbrados a lavarnos bien las manos. Y estar apañado. De categoría. Internacional. Hoy, el helicobarter pylori. Que, en fin, es bastante puñetero. Pero si tenemos toda esa sintomatología habitualmente, comamos esos ardores, ese reflujo, esos dolores, los vómitos, etc. Anemia. Hay que ir al médico, tener una prueba y ver si tenemos esta dichosa bacteria. La buena noticia, con antibiótico y una buena dieta, se va el helicobarter. Adiós, helicobarter. Hasta luego. Y adiós, Elisa Escorigüela. Como siempre. No, yo prefiero que se vaya el helicobarter pylori. Desde luego que te vayas tú siempre me da muchísima pena, pero en fin. Al final, las cosas empiezan y terminan. Bueno, hasta la próxima semana. En cualquier caso, Elisa Escorigüela. Muchas gracias. Un placer.